Ahora queda poco hueco para la sorpresa Llega el momento de algo brutal, 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 brutal Llega algo de la mano de Ed Sheeran Nos va a interpretar perfecto Y su nombre es Christian, 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 Christian ¡Cántame! ¡Me dijiste, cántame! ¡Cántame! ¡Cántame! ¡vest nada! ¡Look qué nose entero! ¡Qué miedo! ¡Ahí está bien conmigo! Qué power! ¡Qué horror! I will not keep you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is so loud And me, your eyes, your hope To mine, baby Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on a cross We're listening to our favorite songs When I saw you look the best I whispered underneath my breath You heard it darling And you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday we share at home My final love To carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on a cross Well, listening to our favorite songs I have faith in what I see Now I know I am an angel In person And she looks perfect I don't deceptive You will look perfect tonight You will look perfect tonight You will... You know what I... You... You know what I sure Lo primero que tengo que decirte Que... Venga, where... Venga, dilo 風renta Yo sí, yo sí Yo sabí, yo sabí Lo sabí, Cristian Buenas noches. Brutal, brutal, brutal. Ahí lo tienes. Pero es que, además, además de que es el concursante que ha llegado y ya tiene grito de guerra, te acabas de hacer un ex-Chiran porque eso, eso es un perfecto. Eso es un perfecto. Ahora, cinco estrellas. Vaya, vaya timbre de voz que tienes. Y qué corajito me da con gente así como ustedes que no cantáis en español, que yo disfrutara y que yo te entendiera. Es fatiga. ¿Sabes qué pasa? Que me hacéis pasada fatiga porque tienes un timbre de voz que yo creo que puedes cantar lo que te dé la real gana. ¿Hasta en inglés? Y yo no sé esa manía que tenemos ahora en este país de cantar tanto en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué no cantáis también en español a la misma, a la misma, eso que hacéis en inglés? No le riña que es Chiran. No, no le estoy riñendo. ¿Qué es Chiran el chabaco? No le estoy riñendo. No le estoy riñendo. No es cuando riñes que le gusta. No le estoy riñendo. Le estoy diciendo que me gusta tanto, como está diciendo mi Martínez, me gusta tanto, pero ¿por qué no me cantan en español que yo lo entienda para que este me duela y me pegue cabezada? José, de verdad, José, yo que estoy siempre de acuerdo contigo que tú digas que no lo ha entendido con el dominio que tú tienes del inglés. ¿Por qué no? Momento, momento. Yo tengo, hablo cuatro o cinco idiomas. No, y el inglés perfecto, el inglés es una perfección. Siendo el inglés, very, very difficult. A ver, es very, very good. Very, very good. Pero me gustaría que la próxima vez que venga que tú me cantes un poquito en español. Yo en el idioma que tú quieras. Bueno, pues nuestro Cristian, de Barcelona. Siempre decimos que aquí los andaluces y las andaluzas vienen de donde les da la gana, hasta, por supuesto, de nuestra querida Barcelona. Así que, igual, oye, un temita en catalán a mí me agrada, mol, también te lo digo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Josep, te digo en catalán porque no digo que no me entiendes, ¿eh? Si te agrada. Parla muy bien el catalán. Moltes gracias, Josep. Me agrada, no te agrada. Bueno, pues, Cristian, feliz con este atraco porque, recordamos, venía acompañando hoy a Clara Cremades como amigo. Le hemos dado la sorpresa barra atraco, lo que quiere decir que todos los concursantes, bueno, pues, están preparando sus temas, se lo toman, bueno, pues, de una manera concienzuda, no puede ser de otra manera. Pero a Cristian lo hemos abordado, principio del programa casi, cierra el programa de hoy. Pero, oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan, ni tan, ¿eh? Bueno, pues, Carlos Álvarez. Yo creo que Cristian se ha presentado como lo que es, un cantante que sabe utilizar su instrumento, que es capaz de enamorar con su voz. Y lo que estoy es deseando verlo en la siguiente fase y saber qué es lo que va a hacer, ¿no? A mí, aquí, pro y vamos para adelante. Bueno, pues, siguiente fase, la que ya está. Habla el canto. Con sus deberes. Yo creo que queda igual en el idioma en que cante Cristian, que lo va a abordar segurísimo. Es verdad que a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar ese timbre de voz tan bonito, tan dulce, dentro de esos estilos en inglés, de Ed Sheeran. Pero es verdad que te queremos escuchar cantando en español también. Y va a estar precioso seguro. Sobre todo para disfrutarte también en nuestro idioma. Bueno, pues ya os digo que en el desafío veremos a ver qué ocurre, qué pasa, veo que nuestro catalán que se vino a Cádiz muy prontito, que después está en Sevilla. Por cierto, la primera vez que actúas para el público es precisamente en la calle, para hacer un regalo de cumpleaños a una amiga, ¿cierto? Sí, 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 sí. O sea, era el cumpleaños y no había pensado en nada para regalarle. A ver, y tampoco tenía dinero para comprarle nada. Así que le propuse tocar conmigo en la calle y que lo que ganáramos se lo llevara ella. Bonito regalo, bonito comienzo. Jesús, ¿algo más que añadir o nos vamos directamente a leer desafío? Solo que, de verdad, que voz más níquida, más bonita, que eres auténtico. De verdad, yo creo que está... Si tú grabas un disco con unos temitas cantados así, yo te lo compro ya. Yo lo que pienso es que yo no sé dónde están las multinacionales, si están sordos o algo, porque cualquier multinacional que te escuche, yo pienso que te debía de hacer un pedazo de disco porque es que tienes un timbre de voz que van a alucinar. Y eso te va a ocurrir dentro de muy poco, ya te lo diré yo. Dentro de muy poco. Bueno, pues, de momento, este es el gran escaparate, maravilloso, tierra de talento. Por supuesto, queremos repercusión, divulgación y mostrar. Si esto, lo decían muchas veces, esto es poner el raíl, porque después el talento ha sido abrir la ventana y el talento se ha colado por todos sitios. Voy con el desafío, ¿te parece? No te enrolles más y leer sobre... ¿Vamos, Lío? Bueno, pues, querido Cristian Ruiz, con tu hacha intercalada y todo, ¿te suena la movida madrileña? Sí. Oye, qué bonito, ¿no? De esa Andalucía, un catalán, con la movida madrileña. Me encanta este momento. Para superar tu desafío, tienes mucho donde elegir, pero un único objetivo, cantarnos un tema mítico, dejamos a tu elección, de la movida madrileña que nos haga bailar. Movida madrileña de por medio. O sea, India, aprobamos, ¿no? Yo estoy encantado. Pues, ¿aceptamos? Lo que sea. Pues este es tu reto. Lo ha leído o no se ha fiado de mí. Como diciendo, seguro, seguro... Seguro, vamos. Que nos haga bailar implica que tengo que bailar yo. De momento entiendo que no, que para ajustarse y viendo el pavor que te entras desde los pies para arriba, digamos que seamos literales en ese caso, con que nos hagas bailar nos vale, pero ya nos ha dado una idea para semifinales, para la final, porque me parece que aquí también hay Cristian para rato. De momento, esta es la guinda de este pastel. Estamos a minutos de saber quién hará la noche de hoy, pero llega el momento de ahora sí. Se ha ido dos veces por ahí. La primera acompañando. Y ahora a lo grande. Se abre la puerta grande para Cristian porque ha estado brutal, 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 brutal. Voy a ver el sumo de la noche de hoy muy frenética. Muy frenética, muchas emociones, muchos altibajos, cambios, mucho de todo. Nada más salí ahí con la guitarra y ese timbre de voz me ha dejado alucinado, tío. Me ha encantado. La verdad es que es una alegría detrás de otra, no sé. O sea, primero enterarme de que me cogen y luego tener las cinco estrellas. Es el combo perfecto. Me parece muy inteligente que utilice como tarjeta de presentación algo que lo representa, ¿no? Donde puede utilizar su voz, aunque nos lleve a reminiscencias de otros artistas que ya están en el oído y estamos muy habituados, pero lo ha hecho también. Porque me he enterado al principio del programa y he cantado al final. O sea, no es que haya tenido varios días para... y es como muchas emociones de golpe, mucho que asimilar. Que tiene ya un... Yo pienso que tiene un estilo propio. Tiene que... Es muy auténtico, muy fresco y eso se necesita en la música. Voy a resumir mi noche en una palabra, pero cuatro veces. Brutal, brutal, brutal y brutal. Cristian ha conseguido las cinco estrellas en la unanimidad y abre la puerta grande. En la noche de hoy lo han conseguido muchos y muchas. en la noche de hoy han cruzado la puerta grande. Tantos como estos. Repasamos. Continúan en tierra de talento.